hola hola mis binarios favoritos hoy vamos a aprender sobre el GID o el GUID bueno esta función lo que nos va a ayudar es a tener identificadores únicos que es una función que nos ayuda pues prácticamente a absorber esa función donde pues no nos vamos a tener que preocupar por las llaves primarias y se repiten o no como ustedes saben cuando creamos tablas también les mostré cómo se utiliza el identity pues el el GID es otra manera de formar una llave primaria que no sea repetida de esta manera pues acompáñenme a ver este vídeo y aprendamos juntos y conozcamos el GID únicamente les puedo decir que si es utilizado en la industria y pues bueno aquí les enseño la manera en cómo aplicarlo cómo seleccionarlo y cómo incluso mantenerlo no si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte y pertenecer a esta comunidad binaria que está increíble a ti muchísimas gracias porque ya estás suscrito y así que vayamos a aprender sobre el GID bueno aquí tengo un poquito de teoría y dice que el GID y bueno también vamos a ver algunas funciones de identity bueno esta herramienta denominada GID es un tipo de dato binario de sql server de 16 bytes bueno qué significa GID que es global y unique identifier algo así no recuerdo muy bien si aquí está la definición global y unique identifier ok y se usa indistintamente con el unique identifier bueno entonces vamos a este pues a ocupar el new id para eso ya tengo aquí el select si se dan cuenta es algo muy simple select new id abro y cierro paréntesis y le coloco un este un alias que va a ser my GID ok selecciono y de esta manera siempre que yo ejecuto esto siempre me va a regresar un número diferente vamos a copiarlo para validar eso nuevamente vuelvo a ejecutar copio este este result set y si se dan cuenta este a este son muy diferentes incluso si yo ejecuto dos new id de esta manera van a ser diferentes porque porque siempre va a estar regresando sql server un identificador único vale entonces esto es ideal para ocuparlo como llave primaria y así de esa manera evitamos que se duplique o bueno que tengamos ahí alguna algún error en en alguna este en alguna tabla en cuestión de registros vale entonces después tenemos la manera el tipo de dato el tipo de datos se llama unique identifier por eso aquí estoy declarando olvidémonos un poquito ya de lo de arriba y aquí estoy declarando un tipo de dato que se llama unique identifier le como declaró esa variable con un arroba la palabra identifier o puede ser my identifier como ustedes lo deseen y de esta manera yo digo vas a declarar una variable de tipo y única identificar después le vas a setear o le vas a colocar el new id que es la parte que ocupamos arriba y después seleccionan lo que tiene mi variable vamos a seleccionar las tres líneas de código y de esta manera podemos ver que es el mismo result set pero ahora lo tenemos dentro de una variable si yo vuelvo a seleccionar mi variable pues aquí se va a repetir porque pues está se almacenó en una variable y la estoy seleccionando dos veces voy a declarar otra otra variable para que vean de esta manera va a ser identifier 2 y nuevamente seteo pero ahora para identifier 2 y selecciono ambas variables selecciono y aquí debe dar dos resultados diferentes voy a ejecutarlo y efectivamente es lo mismo que tenía en la parte de arriba pero ahora lo estoy fusionando con variables muy bien espero que hasta ahí vayamos muy claros con el new id que son los los gith vale vamos a ir más abajo para ver que tenemos preparado aquí para eso yo voy a seleccionar aquí ya está mi base de datos seleccionada la adventure works 2019 en esta base de datos es donde voy a crear una tabla que se llama courses ok y va a ser muy muy sencilla la estructura para eso pues tengo un course id que va a ser el tipo de dato unique identifier va a ser mi primary key y el default va a ser un new id es decir que de manera por default va a estar generando esta llave primaria cuando le dábamos el identity que vaya aumentando de uno en uno algo así pero en este caso de tipo unique identifier el otro era de tipo int perfecto entonces luego tenemos otro campo que es course voy a dejar la coma acá para que sea un poco más entendible y el course name va a ser de varchar y nada más van a ser 50 caracteres voy a crear lo voy a dar create y para eso ya debe estar creada mi tabla en esta parte vamos a validar vamos a darle un refresh y vamos a filtrarlo por courses vamos a darle ok y aquí ya debe estar mi tabla con las dos columnas que yo definí fíjense que aquí en course id dice que es de tipo unique identifier y el course de varchar 50 perfecto esto lo voy a comentar porque es algo que hicimos y ahora vamos a insertar datos por ejemplo aquí como ya sabemos que es que tiene un default o bueno que va a ser va a generar un new id que de esta manera lo estamos definiendo aquí por eso es que aquí yo tengo un default muy bien entonces voy a insertar el primer registro y dice que ya fue afectado una columna voy a seleccionarlo y efectivamente el curso y está su llave primaria y se llama sql server si yo ejecuto nuevamente otro insert pero con otro curso que por cierto existe en una playlist de este canal que se llama app sheet vamos a ejecutarlo y nuevamente se afectó voy a seleccionarlo y tengo un identificador muy diferente ya lo vieron entonces de esta manera voy a poder insertar nuevamente estos dos registros se insertan sin problemas y aunque es el mismo curso pues me está generando un course id muy diferente porque este dato jamás se va a repetir es algo que nos está retornando sql server muy bien voy a selección voy a insertar uno más que es de arduino dice que algo bien importante aquí me está marcando error porque dice que no estoy definiendo las o bueno que no hace match porque porque en la parte de arriba yo si le daba un default puedo solucionarlo de dos maneras darle un default aquí o en esta parte donde van mis columnas pues nada más decirle que el color cornein es el que voy a insertar que es este valor verdad voy a ejecutarlo y de esta manera lo solucione voy a seleccionar y ya están todos mis cursos unos repetidos porque bueno hicimos dos veces la inserción ok entonces muy atentos aquí con cuando definimos nuestras columnas o simplemente darle un default ok para que no nos marque el error que estaba que estábamos provocando que de hecho fue a propósito vamos a crear esa misma tabla pero va a ser pues la tabla 2 prácticamente tiene la misma estructura lo único que aquí va a ser new sequential id ahorita vamos a ver la diferencia este es new sequential id y arriba sólo era new id ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de estos de este default ok el tipo de datos y única identificar ese no hay tema vamos a ejecutarlo perfecto y ya tengo mi tabla vamos a refrescar lo como no le di ningún número pues tengo mis dos tablitas de con las mismas columnas de hecho ya vieron y única identificar barchar perfecto sólo que el default va a ser aquí new sequential id para esta tabla esta tabla y el otro new id para la tabla courses ok voy a insertar datos voy a insertarle estos dos datos perfecto a course 2 entonces voy a seleccionar mi tablita mi tabla mi tabla dos de courses y de esta manera ahí tengo mis registros voy a seleccionar la otra select asterisco from y la otra se llama course ok courses seleccionó y qué diferencia hay recuerdan que éste fue con voy a ponerle aquí en comentarios este fue con ello haidín con esa con ese default y ésta que acabamos de crear fue creada con new secuencia id ese como está un poquito más largo voy a copiarlo y voy a pegarlo esto recuerden que es un comentario no lo va a tomar en cuenta entonces incluso lo podemos hacer así select vamos aquí a ponerle en sólo como una cadena perfecto y acá abajito es el result del niño allí y éste va a ser el el result de new secuencia id voy a cortarlo y lo voy a pegar aquí de esta manera cuando yo ejecute pues voy a tener ambos result de este es del niño hay de y éste es del niño secuencia aire bueno prácticamente el niño aire si se dan cuenta no lleva un consecutivo por así decirlo es un número binario random y aquí si lleva la misma estructura ya vieron si se dan cuenta 33 b2 lo único que va a cambiar es algún numerito o alguna letra por ejemplo aquí va todo igual va todo igual y no veo la diferencia no ve la diferencia o no lo estoy notando voy a ir un poco más despacio y por ahí debe existir a este es el número este es 55 y aquí cambia 45 ok qué pasa si yo inserto otro voy a insertarle otro registro para que sea un poquito más claro y vamos a insertar un curso de excel no o bueno uno que tengamos aquí en el canal en este caso se llama app inventor que también es para aprender a programar vamos a insertar este de app inventor y vuelvo a seleccionar mi web muy bien y si se dan cuenta aquí está el secuencia aquí 457 lo que cambió bueno aquí se modificó esto pero al final de todo esto de este guión la estructura es la misma ya vieron lo único que cambian estos estos primeros dígitos digo aquí dio la casualidad que sólo fue 45 pero aquí si ya cambió del 5 a la b y otros cambios más pero después de este guión pues ya no ya ya es la misma estructura esa es la diferencia del new id y el new sequential id espero que hasta ahí me entiendan perfectamente muy bien vamos ahora a pues aprender del scope identity y del identity no tienen gran dificultad para eso bueno vamos a dejar aquí a seleccionar mi base de datos la de mundo binario que seguramente si vieron los vídeos pues en la base de datos muy simple que creamos pues porque estábamos en los primeros pasos vamos a ocupar la de measure voy a seleccionar la y ésta trae unidades de medida no vamos a agregar una nueva unidad de medida para eso pues vamos a ocupar el insert y es muy básico aquí yo yo no le estoy dando los campos definidos verdad pero como este es un identity no requiere un default por eso es que me lo va a insertar correctamente entonces voy a insertar la unidad de medida t y va a tener test entonces aquí se debería en measure code se debería insertar t y aquí test ok y el consecutivo que es una identity y de esta manera el scope identity lo que me va a regresar es el número consecutivo que le asignó sql server voy a seleccionarlo y ejecutarlo y dice ok pues es el 8 el que te asignó vamos a validar eso le doy execute y perfecto me asignó el 8 ustedes probablemente se preguntan por qué no te asignó el 5 porque seguramente hice otras pruebas o tuve algún error de inserción y gasta ese identity vamos a provocar uno un error a propósito para que vean esto voy a insertarlo y dice que no definí correctamente mis columnas entonces voy a ahora sí voy a colocar test 2 y ustedes deben decir debe ser 9 no pero como falle en ese insert me va a dar el 10 vamos a ejecutarlo a perfecto no no me falló bueno en algún punto yo recuerdo que si fallaba pero bueno me está dando el consecutivo muy bien entonces para esta parte sirve el scope identity no sé aquí ya no recuerdo la manera en que gasta el folio pero yo recuerdo que era algo algo por el estilo pero bueno si marca error aquí sql se gasta el folio y por eso es que se ve saltado no muy bien este es el scope identity y la misma funcionalidad tiene el doble arroba identity vamos a verlo y para eso vamos a insertar el test 3 la unidad de medida test 3 son datos de prueba entonces si se dan cuenta aquí ya me insertó o me regresó me retorno el número 10 es este perfecto entonces ustedes se pueden preguntar bueno y entonces cuál es la diferencia de que ocupe el scope identity y el identity y bueno no es muy complejo de hecho aquí les dejo en la referencia un blog que encontré donde define perfectamente cuál es la diferencia el identity devuelve el último id de la misma conexión es decir esto si yo abro otra conexión pues me va a devolver uno diferente y este el scope identity que es la más recomendable devuelve el último id creado en la misma conexión y el mismo contexto esto toma sentido cuando vamos a ver objetos como el trigger como store procedures donde pues bueno varios usuarios van a estar conectados y van a estar insertando actualizando información desde diferentes computadoras desde diferentes sistemas entonces desde esta manera pues podemos ocupar o hacer un buen uso del scope identity ahorita creo que no tiene tanto sentido que les que les llene información sobre el scope identity y el identity porque va a tomar muchísimo sentido cuando veamos más complejidad en algunos otros objetos como el trigger pero si ustedes ya están interesados en resolver ese tipo de temas pues en la descripción del video yo les dejo este blog que encontré donde explica muy muy bien y queda claro si aún así no te queda claro déjamelo saber en los en la caja de los comentarios y yo te voy a resolver bueno binario yo espero que te haya aportado un poquito sobre pues este tema del del guía vale si tienes dudas ahí estoy en la caja de los comentarios no se te olvide suscribirte y regalarme un like muchas gracias por continuar con este curso de SQL Server desde cero y nos vemos en el siguiente video cuídate bye bye